Se preparan. Unos dos cuerpos pudo ser. No existe. Pasó al primer lugar con un cuerpo de ventaja. En el segundo Condexa de Noa Yen. El tercero honor a mi padre. Ya están en tierra derecha. En el cuarto Gen Show. En el quinto Sepul Prof. En el sexto abierto. Vichenso Bellini. En el séptimo Umay. Quedan los últimos 250 metros. Se agruparon los ejemplares. Y sigue la delantera. No existe con cabeza de ventaja sobre Sepul Prof. En el tercero abierto. No era mi padre. En el cuarto Condexa de Noa Yen. En el quinto Gen Show. Cuando quedan los últimos 100 metros. No existe. Este conserva dos cuerpos de ventaja. Ya no pierde más. Y gana no existe. A Sepul Prof. En el tercero honor a mi padre. En el cuarto Condexa de Noa Yen. En el quinto Subicó. Babilonics. En el sexto Gen Show. Séptimo Estuca Galástica. Octavo abierto. Vichenso Bellini. Noveno pudo ser. En el penúltimo lugar. Quedó por el lado interior. Umay. Y en el último. El invento.